Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurel Enazada. Es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Vamos a comenzar rápidamente con la imagen que nos envía Satélite. El frente frío número 20 de la temporada, el cual se estará desplazando desde el noroeste al oriente mexicano. Este sistema comienza a disiparse dejando de afectar al territorio nacional, pero la llegada del nuevo frente frío número 21, el cual estará reforzando los efectos del frente frío número 20, este sistema está ingresando al noroeste mexicano manteniendo temperaturas frescas en la mayor parte de la República Mexicana, principalmente en horarios matutinos y nocturnos. Ahora vamos a dar un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara, Jalisco amanece con 8 grados centígrados, al igual que Durango. Ciudad Juárez, Chihuahua continúa con temperaturas frías. En esta ocasión es de 6 grados centígrados. Montero y Nuevo León, 12 grados. El Estado de México mantiene una temperatura de 9 grados centígrados. Acapulco, Guerrero, 27. Tuxcla, Gutiérrez, Chiapas, 17 grados centígrados, al igual que La Paz, Baja California Sur y Tijuana, Baja California, con una temperatura de 13 grados. Sobre Sinaloa, predominan condiciones de cielo mayormente despejadas para esta mañana. La Perla del Pacífico, este próximo viernes y sábado, estará registrando condiciones de cielo parcialmente despejadas. Hasta el fin de semana, este próximo domingo, disfrutaremos de una tarde totalmente soleada. En Culiacán, una mañana de 14 grados centígrados en estos momentos. Los próximos días, los valores de temperatura estarán descendiendo hasta los 11 grados y las máximas estarán alcanzando los 35 grados a la sombra, con una sensación térmica de 36 grados centígrados. Para Huamuchil, se registran 12 grados centígrados en estos momentos. El día de mañana, vamos a amanecer con 11 grados. En el transcurso de la tarde, alcanzaremos los 30 grados centígrados y las condiciones de cielo domingo y lunes se van a registrar totalmente despejadas. Para Guasave, también se registran 12 grados centígrados en estos momentos. El día de mañana, la máxima estará alcanzando los 30 grados. Y durante dos días consecutivos, también, las condiciones de cielo van a estar cambiando de parcial despejadas a totalmente soleadas, con temperaturas que van a descender hasta los 11 grados centígrados. Y sobre el sector de los Mochis, los valores de temperatura en general estarán oscilando desde los 12 grados centígrados hasta alcanzar una temperatura de 33 grados. Las condiciones de cielo continuarán mayormente despejadas. Ahora vamos a conocer la fase lunar en el transcurso de los próximos días, la cual continúa como luna nueva, salida 7 con 2 minutos. Puesta de la luna 18-11, salida del sol 6-54 y la puesta del sol a las 17 con 31 minutos. Antes de despedirme, les recuerdo, ya pueden visitar nuestra página web www.tvpacifico.mx. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!